y cesar pegado 15 años restaurándola y digo este es de mi equipo y le he dicho literal de un tío que te restauran una moto en dos meses no es de fiar este es de mi equipo 15 años para ponerla en marcha vamos a hacer una cosa vale vamos a hacer una cosa después de que salva ya está yo porque dice que le sale anuncio y de que yo le haya dicho que más agarrado como un árbol hay veces y le mando un audio con el móvil tengo el móvil aquí con ticto vale bueno da igual vamos a ver no es una noticia como tal es más bien un artículo podríamos decir no sé cómo llamarlo me lo pasó ismael y vi el título me pasó por whatsapp y digo que ha puesto lo vamos a ver esta noche digo porque seguramente no lo sé a lo mejor me equivoco seguramente sea una historia bonita digna de leer por lo menos por lo menos ahora estoy pensando que después de cuando termine el streaming le estoy mandando un audio a salva como salva trabaja de noche es igual debe decir loco que sea ley los comentarios de broma vale yo vi el titular su padre guardó una moto en cajas hace un siglo ahora su hijo de 83 se ha sacado el carnet y la ha restaurado en su honor o sea el hijo tiene ahora 83 años vale el hijo será este parece más mayor que este bueno este no sé quién será pero entiendo que puede que sea este a los 83 se ha sacado el carnet ha restaurado la moto que su padre dejó metían cajas hace un siglo y está con ella parece ser o la tiene de exposición o algo no sé no sé bueno ama leerlo ama leerlo vale en 1926 vale 1926 quien tenía una moto tenía un tesoro cierto tío a ver yo evidentemente yo nací en el 82 no no de ayer fue mi cumpleaños pero claro hoy en día hemos normalizado tanto las cosas que tenemos que si no es como nuestra nuestro derecho lo tenemos que tener sí o sí y no es así no es así la mayoría de cosas en la vida no sólo una moto al final es un lujo pero bueno ustedes me entendéis ustedes me entendéis imaginaros 1926 imaginaros de quien tenía una moto tiene un tesoro y en 2024 quien tenga una moto de 1926 tiene algo más que un tesoro totalmente que bueno es esa frase pero si esa moto era de tu padre la historia cobra todavía más sentido y se vuelve mucho más conmovedora la verdad que sí yo siempre que cuando me pasáis moto para comentar la olla está en mi modo y tal siempre digo lo mismo digo cuéntame la historia de la moto las compras nuevas yo que sé lo que sea cuéntame la historia pues si es una moto nueva me dice mira mi moto nueva que historia va a tener pero cuando es una moto de las que nos gustan nosotros yo cuéntame la historia me encanta dice en el caso de bill morris un motero de esos en los que la edad no importa se sacó el carnet de moto rozando los 70 y se puso a restaurar la moto que su padre metió en cajas hace décadas el tío se ha pegado unos pocos de años liado muchas décadas y encontrar piezas de esto tiene que ser entre poco entre poco fácil y prácticamente imposible porque no todos los moteros los son desde que tienen 15 o 20 años bueno eso sí es verdad como toda la vida te pueda por una afición en cualquier momento no tiene por qué hay quienes se jubilan y todavía pasan muchos años hasta que lo descubren cierto este británico se sacó el carnet de moto a los 69 años es decir hace 14 años ahora tiene 83 lo hizo por gusto y por un reto personal montar la moto que su padre guardó en cajas por seguro que eso fue esto fue la la chispa no lo que le hizo de venga me lo saco pues yo que sé yo yo tengo 42 años ya cumplió como acabo de decir que lo cumplí ayer y yo pienso en muchas cosas de haber comparación con 83 soy un niño al lado no a ver si me entendéis pero pienso cosas que he hecho a lo largo de los años y muchas veces lo pienso y útil si yo tuviera que empezar y volver a hacer esto ahora me refiero en esta época de mi vida muchas gracias por esa suscripción mira mar 2 mar 2 34 amar 2 salva no le salen anuncios porque porque está suscrito muchísimas gracias teo muchísimas gracias mira por tengo aquí todavía en la meta de ayer darle que es mi cumple bueno la voy a dejar por hoy pues está ya pero no es mi cumpleaños lo que estaba diciendo digo tío si yo tuviera que hacer todo lo que he hecho a lo largo de los años de mi vida en general de las motos las motos al final cuando he podido lo he hecho cuando no he podido pues no lo he hecho igual que ahora lleva una racha parado o igual pero digo tío si yo tuviera que hacer todo esto ahora me daría una pereza o sea si no fuera por una obligación entre comillas de sitio o lo haces o no comes para que por una forma de hablar no como dice o si no trabaja no tienes dinero por ejemplo no pues si no fuera por algo que es que fuera imperiosamente obligatorio necesario mejor dicho no lo haría digo pues empezar con 70 años prácticamente ostras ostras estaba motivado en restaurar lo de su padre el morris padre utilizaba su vieja moto que data de 1926 para hacer el camino al trabajo todos los días hace más de 90 años era una hrd de 350 centímetros cúbicos una marca que más tarde pasaría a la historia y conocida como vicen hr d trasteo yo no me quiero o sea no me puedo imaginar lo que esta persona a los 83 años dice ahora tiene 83 cuando la restauró y se montó por primera vez en esa moto sabiendo que era de su padre hace un siglo tío que sensación verdad eso eso no se puede no se puede explicar no se puede explicar pero bueno el modelo específico de tres y medio de 1926 sería una de las primeras motocicletas fabricadas por hrd caracterizada por su motor monocilíndrico y diseño clásico de la época estas motocicletas son apreciadas por los coleccionistas debido a su a su historia y rareza y fijaos que estaba todo metido en caja o sea el padre lo guardó y lo guardó todo bien bueno aquí está ya lo habrá sacado de las cajas y lo ha expuesto digamos para ver qué es lo que hay lo que no hay imagino pero está todo las zapatas manillas yo que sé aquí de todo el pedal de freno está todo ahí está todo ahí su padre cuando dejó de utilizarla quiso venderla porque no no podía guardarla en un garaje que no tenía ni mantenerla se resistió a hacerlo y en cambio la desmontó pieza por pieza y la guardó en cajas con la esperanza de volver a ponerla en pie un día ese día llegó hace no mucho y fue obra de su hijo le encantaba la moto recuerda ahora viva la moto es preciosa la expresión de la época es brutal es brutal es espectacular y yo no sé si la ha hecho él o la ha mandado hace o algo pero aquí hay un trabajo que trabaja horas llave inglesa para que nos entendamos dinero quebraderos de cabeza de esto sí estoy y esto ahora porque no y no encuentro esto y no encuentro lo otro o sea si es un quebrado de cabeza restaurar una moto con el 96 por decirte algo imagínate una del 26 motos que ya evidentemente están más que en la historia ostias Bill se jubiló y encontró su pasatiempo en las motos la moto de su padre se convirtió en su nuevo hobby mi hermano mayor y yo lo restauramos vale son dos hermanos la foto que hemos visto antes los dos hermanos entonces bill es el que es más joven porque hecho mi hermano mayor y yo vale bill es este por lo que parece no y este es el mayor parece no puede ser al revés puede ser pero parece mi hermano mayor ya lo restauramos comenzamos hace unos 20 años esto lo dicho ya ismael que él me ha dicho dice se ha pegado 15 años restaurándola y digo este es de mi equipo y le he dicho literal digo un tío que te restauran una moto en dos meses no es de fiar digo este es de mi equipo 15 años para ponerla en marcha ya fuera broma y se comenzamos hace unos 20 años y nos llevó unos 15 años ponerlo en marcha con 69 años bill se acabó sacando el carnet de moto de la auto escuela en la auto escuela una década y media después consiguió acabar la moto que ahora luce impoluta y sin un solo óxido esta casi centenaria moto a punto de cumplir los 100 años ha vuelto a la vida y a sus 83 años bill ha podido haber cumplido su objetivo y deseo el suyo y el de su padre qué locura tío buenas noches es que imaginaros es que una persona ya con con 80 años 83 restaura una moto que era de su padre hace 100 años prácticamente no es del 26 estamos a mitad del 24 se pegan 15 años restaurándolas que es que tú imagínate yo que sé bueno y contamos porque claro el padre dice que la no podía guardarla no podía mantener la desmontó y la guardó o sea entendemos que tantísimo año en guardar en casa y tal pero que no habría que no lo mismo que diga bueno la salió la viera por el lado entonces la desmontó y los guardos porque ahora apunta busca cárteres no lo encuentras sería misión imposible a lo que voy con esto que entiendo que hace una restauración partiendo de un motor y de una base que sí que se ha pegado 80 años en caja que está oxidado pero que estaría bien cuando se guardó entonces no lo mismo empezar con algo roto a menos 100 que empezar de cero o sea de cero si hay que hacerlo todo pero ésta no está pero está reventado muy buena dar y hostias tío la historia si me voy aquí lo pierdo recuerda para esta esta parece que en la la original mira poquimas fotos mira está la misma foto nos van a saltar 20.000 anuncios pero bueno esta era no está a ver que lo traduzca traducir el padre de bill mantuvo la hrd hasta que finalmente cedió la propiedad a su hijo en 1960 cuando obtuvo una casa propia donde guardarla y así comenzó el segundo capítulo de la vida de la moto bueno así llegó a estar claro qué cosa más bonita tío qué cosa más bonita qué cosa más bonita tío bueno esta era la la original no la de este esto y esta si te ha gustado puedes recibir correo no gracias pues qué os ha parecido qué os ha parecido la historia de esta moto y de estos dos buenos hombres los dos hermanos una locura tío una locura a mí esta historia me me gustan tío me llegan adentro porque porque yo soy padre también entonces o imagináis que curiosamente la semana pasada metido a la cr 125 en cajas o imaginais que se queda ahí dentro de 50 años rubén oa y no dice voy a recuperar la moto que tiene mi padre en casa probablemente este polvo porque ya está podría prácticamente estaría bonito estaría bonito hombre con la cago y la y la onda las demás no lo sé seguramente también pero la cago y la onda 500 la van a heredar ellos sí o sí eso 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 es así no 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 no